Imperdible. Chivas anuncia fichaje de lujo tras partida de Macías, Che 14 se retira por lesión. Hola a todos los aficionados del Chivas. Hoy tenemos noticias que seguro les van a interesar. Empezamos con la salida de José Juan Macías, quien deja el equipo para unirse a Santos Laguna. Macías decidió no renovar su contrato con Chivas porque no veía futuro aquí. Aunque la operación no trajo dinero inmediato al club, Chivas conserva el 50% de sus derechos federativos para una posible venta futura. Pero no se preocupen, porque Chivas ya ha movido ficha. Han contratado un nuevo delantero de lujo para reforzar el equipo tras la partida de Macías. Aunque aún no se ha revelado su nombre, estamos seguros de que va a dar mucho de que hablar en la próxima temporada. Por otro lado, una mala noticia para los seguidores de Chicharito. Javier Hernández, el Che 14, está fuera de las canchas debido a una lesión que ha afectado la delantera del equipo. Le deseamos una pronta recuperación para verlo pronto en acción nuevamente. El equipo se encuentra ahora mismo en plena pretemporada, entrenando duro y haciendo ajustes para mejorar su rendimiento. Después de la decepción de la eliminación en la liguilla pasada, todos están enfocados en prepararse mejor para los retos que se vienen. Además, Chivas enfrenta algunos problemas internos que están siendo discutidos. Hay jugadores que sienten que no tienen suficientes oportunidades y se está evaluando cómo reforzar el equipo de manera efectiva para la próxima temporada. Decisiones importantes están en juego respecto al plantel. Así que ahí lo tienen, queridos aficionados del Chivas. Estamos ante una temporada que promete mucha acción y emociones fuertes. Manténganse al tanto de las actualizaciones mientras seguimos trayendo toda la información relevante sobre su equipo favorito. Nos vemos pronto con más noticias.